Desde la época prehispánica hasta nuestros tiempos, el chocolate ha sido un producto altamente consumido y en la región del Istmo de Tehuantepec, de manera especial en Juchitán, Oaxaca, su proceso de producción se sigue realizando de manera artesanal por las mujeres zapotecas. Rosa Córdoba Nieto lleva casi 12 años dedicándose a la elaboración de este producto y este trabajo artesanal lo aprendió de su abuela, quien preparaba esta bebida para toda la familia. La tradición de la elaboración de estos productos se hereda a través de las generaciones de manera oral, es decir, no existe una receta escrita, por lo que la cantidad precisa de cada uno de los ingredientes se transmite a través de la sabiduría comunitaria. Entonces mi idea fue siempre hacer algo bueno para mi gente, porque lo vamos a tomar y consumir todos. Entonces consigo el cacao, lo voy a buscar donde esté el cacao bueno, yo misma hago el tostado del cacao, la limpieza del cacao y la molienda. La forma tradicional para la preparación del chocolate era totalmente manual y tras lograr moler las semillas de cacao, se les daba forma a cada una de las piezas cilíndricas que ahora son envueltas en un pedazo de papel. No cualquiera prepara una pieza de chocolate, porque debemos estar con ánimo, con ganas, con deseos y como decimos, con amor al trabajo que nos gusta hacer. Yo lo inicié no pensando en ganar un peso o hacer una industria, no, lo hice por gusto. En su casa habilitó un espacio donde lleva a cabo el proceso para tener un buen chocolate, desde la selección de los granos de cacao hasta la molienda y además cuenta con su propio molino. El chocolate tradicional es el que se toma con agua, lo de la leche, lo del atol, el chapurrado, esa es otra variante, pero con agua es el buen chocolate. Investigaciones realizadas señalan que para las culturas mayas, zapoteca y azteca, esta bebida era de vital importancia, ya que la consideraban como un elixir y se le atribuían beneficios medicinales, religiosos, hasta afrodisíacos, y solo se le ofrecía a las altas jerarquías. En Imágenes Cándido Sánchez, reportó para Corta Mortaja, José Luis López.